El Perú cuenta con 72 millones de hectáreas de bosques naturales. En el 56% de nuestro territorio se encuentran los pueblos indígenas que conviven con una flora y fauna mega diversa de la que viven y de la que los protegen ellos mismos. Por ello, el Perú apoya la declaración de Glasgow sobre los bosques en tanto expresa nuestro compromiso en materia de conservación y uso sostenible de nuestra Amazonía en el contexto del cambio climático y la lucha contra la deforestación. Los bosques son importantes para el Perú. Su cuidado es más significativo en este contexto de pandemia y emergencia climática. Mi gobierno reafirma su compromiso de proteger la naturaleza, impulsando una economía inclusiva, baja en carbono y resiliente al cambio climático. Lo que está en juego es nuestra propia dignidad, nuestra propia casa. Trabajaremos por ello por un planeta habitable para nuestra humanidad.